¡Mama arriba! ¡Mama arriba! ¡Mama arriba! ¡Mama arriba! ¡Mama arriba! ¡Chequilla! ¡Chequilla! Yo soy loco, no puedo no puedo así, tú encima de mí, no le pones a mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú me mueres por mí, así que no hay nada que decir Yo soy loco, no puedo así, tú encima de mí, no le pones a mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú me mueres por mí, así que no hay nada que decir Para no seguir bailando, me quieres maquinando, me puedes estar tomando, sin que me enamorando Para no seguir bailando, me quieres maquinando, me puedes estar tomando, sin que me enamorando Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres, pero qué rico es el hombre, porque conmigo ya me sé Si me vuelves sobre, eso que bien conmigo fue, porque el fin de semana fue ¡Vámonos a mí! ¡Chequilla! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!